Hey Máquina, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte de algo que te puede llegar a servir mucho a vos O a algún amigo tuyo, o a alguien que conozcas Realmente quiero hablarte de algo por lo que yo pasé Y por lo que creo que pasa a casi todas las personas Que son los vicios Algunas tienen unos vicios, otras tienen otros Y yo creo que los tuve todos Pero nada, creo que es bastante común tener varios vicios No digo que todos les pase Pero sí, sé que a mí sí me pasó Por ejemplo Cuando era chico Obviamente tenía adicción o un vicio así Una adicción, sobre todo a mente Sobre todo quiero hablar de las adicciones a la comida Después Vas cambiando, vas a estar parlando Y tenés de repente vicio Pero con el alcohol, con las drogas Literalmente Que ahí también estuve yo Después Mucha gente tiene vicio o adicción a la pornografía Ahí también estuve yo Y bueno Ya hay un montón de vicios Por ejemplo El de la ludopatía El de jugar y todo eso Ese yo no lo tuve Por eso de eso no te puedo hablar Pero sí te puedo decir Cómo salir de algunos vicios Que literalmente vos los podés extrapolar Para salir de cualquier otro vicio que vos tengas Entonces Lo que voy a hablar en este video Básicamente es de eso Es de cómo podés darte cuenta que lo tenés Primero que nada Y segundo Cómo podés hacer para salir de eso Primero que nada Mirá Es muy simple Vos tenés un vicio Si vos tomás alcohol o te drogas Con lo que sea Vos tenés un vicio Tenés un problema Y esa es tu adicción O sea El ser humano No va a hacer nada por naturaleza Que lo destruya Brother O sea Que te destruya Que te haga mal Algo que sea tóxico para tu cuerpo O sea Esas cosas no No fueron creadas Ni siquiera para la naturaleza O sea El cigarrillo O el porro O cualquier tipo de droga Eso está mal Primero que si Hacés cualquiera de esas cosas Y me da igual la regularidad Tenés un problema Y tenés que escuchar este video O sea Vos no podés O sea Primero vamos a identificar los vicios ¿No? O sea Y las cosas como son Si vos estás fumando porro Una vez a la semana Tenés un problema De que fumás porro Una vez a la semana Y es un problema Eso no lo tendrías que estar haciendo No es lo mejor para vos Porque ¿Qué es lo que quiero que logres Con este video? Literalmente Es el amor propio Y el amor propio No es darte algo Que va a destruir tus neuronas O tus pulmones O lo que sea O en el caso del alcohol Que va a destruir tu cerebro Que va a destruir Tu sistema digestivo ¿Entendés? O sea Primero que nada Todo daña tu moral Todo Vos nunca vas a poder llegar a sentirte Una super persona Si vos tenés Un vicio Literal O sea Si estarías Tan bien O sea No necesitarías Literalmente O sea Y muchos van a decir No No pero hay personas No pero hay personas Exitosas Que si fuman O toman alcohol No son tan exitosas Entonces O sea No porque tengan dinero Solamente Ya son exitosas O sea Una persona con mucho dinero Pero que no se cuida a sí mismo Yo no la consideraría exitosa Para nada Es una persona Que se está validando Solamente con el dinero Que puede llegar a tener Pero que onda con tu salud Mostro O sea Que onda O sea Porque estás dejando Tu persona Por debajo Tu salud Por debajo Del dinero Eso no es una persona Que está alineada No es una persona Que tiene las prioridades Bien claras Así que no me vengas con No tal Fuma Bueno que fume Que fume Que se destruya a sí mismo Que ame más al dinero De lo que se ama a sí mismo Que ame más al negocio De lo que se ama a sí mismo Si eso es éxito para vos Salí de este video Y dale dislike Y bloqueaste canal Literalmente Porque Sos un fucking inútil Entonces Vamos a volver a identificarlos Todo lo que es tóxico Para vos Es tu fucking adicción Es tu fucking vicio Y tenés que Literalmente sacarlo Si vos estás Alcoholizándote Y todo eso Literalmente Vos tenés que fijarte Que casi siempre Es una vía de escape O es un intento De sentirte mejor Y eso Es por tu falta De amor propio Y es por tu falta De tener un proceso Que te haga amarte más A vos mismo O sea Casi todos empezamos En este mundo De las drogas Y del alcohol Y lo digo porque Es lo que A mí me pasa Y lo que vi Que le pasó A todos mis amigos Quizás vos tenés otro caso Es que empezás a hacerlo Por una aceptación social Literalmente Vos empezás En un vicio Por una aceptación social Porque alguien lo hacía Porque alguien Te contó Alguien te dijo Algo sobre eso Y es literalmente Esa es la manera En la que casi todos Arrancan a tener Esos vicios Es por aceptación social O sea Vos querés validarte Querés estar cerca de alguien O querés que alguien Esté cerca tuyo Y ese alguien Está consumiendo drogas Y no se junta Con alguien que no lo haga Entonces vos también Lo empezás a hacer O viene un amigo Que es medio cool Y te empieza a decir algo Sobre las drogas O que él se droga Y vos querés tener La misma influencia Que tiene él Entonces te empezás A drogar igual que él O eso de fumar Vos cuando eras chico Dijiste que no ibas a fumar Nunca en tu vida Que no Que ni loco lo hacías Pero cuando creciste Cuando empezaste a crecer Querías empezar a ser Como los grandes Y viste que los grandes Fumaban ¿Entendés? Y viste que la gente Importante En realidad O fumaba O era la que más Canchera era O etcétera Entonces vos te empezás A fumar Por eso Por aceptación social Literalmente O sea Si nadie en tu En tu círculo Lo hubiera hecho Vos no hubieses sido El primero ¿Entendés? Y ahí te das cuenta Que lo estás haciendo Por aceptación social Porque vos no te podés Validar con tu persona Por eso Es que en realidad La gente que lo hace No es la que es Más fuerte de mente Es la que es más débil Porque entró Por algo que ellos mismos No se hubiesen impuesto O sea No es tu misión de vida Literalmente Por ahí quisiste Caerle bien a alguien Y bueno Listo Terminaste teniendo vicios ¿Qué va a hacer? Pero yo Te voy a ayudar Con este video Que vos sacas Primero tenés que identificarlo Lo mismo La pornografía La pornografía Quizá La usás más Como método de escape A una situación Que literalmente Por gratificación instantánea Ponele O al menos Eso es lo que me pasaba Yo me ponía nervioso Me ponía triste Tenía una pelea O lo que sea O algo Que me frustraba Y recurría A eso Como método De desahogo Literalmente Pero Terminás Y vas a decir Fuck Me siento peor Que antes Literal No solamente Que tengo la frustración Sino que ahora Me siento mal Conmigo mismo Y eso pasa En todo Ahí te das cuenta Que eso es un problema Porque literalmente Yo ahora también Tengo una vida de escape Para las cosas O sea Para cambiar mi energía Pero que hago En vez de hacer una paja O de fumar un churro O de irme a escape Con mis amigos O de canalizar mi energía Por cualquier lado negativo Literalmente Porque las hice todas Literal Yo ahora lo que hago Es Resuelvo ese problema Llevándome a un nivel Más elevado de energía Y si hay algo Que me está Me está nublando La vista de la mente Y me está poniendo negativo O lo que sea Literalmente Me tiro al piso Y me hago Mierda contra el piso O Si bueno Si puedo ir al gimnasio Voy al gimnasio Obviamente Entonces busqué Otro método de escape Busqué otro método Para Hacer que esa Que esa energía Se distribuya Se vaya O se O fluctúe O que sea su camino No me la quedo Entonces Nada Casi todos usan los vicios Como método de escape O Como gratificación instantánea Entonces El método de escape es claro Te pasa algo Y Pum Te das cuenta Entonces Vos fijate que Que fue lo que hiciste En tu última Reacción Emocional Fuerte Que fue Te metiste Fuiste a comer algo Tenés un problema Con eso En la comida Te fumaste un porro Entonces tenés un problema Con el porro Querías Si tú te has cabido Algo Entonces tenés un problema Con el escabio Te clavaste una paja No sé si esto Youtube me lo va a dejar Tenés un problema Con eso Y entonces Es muy fácil Que identifiques Te tiraste al piso Y hiciste flexiones De brazos Literalmente Ese es tu método de escape Pero que pasa Eso te eleva Te eleva Y de todo lo que estamos hablando Es lo único Que no te perjudica Y hasta Lo extrapola A un lado positivo Literalmente Le pegaste la pared Con la mano Literalmente Sos un fucking imbécil Yo me rompí la mano Para hacer eso Ves que tengo acá Una cicatriz Pero que pasa Vos te das cuenta ahí Que no podés controlar Tus emociones Cuando vos Estás en un estado negativo Y Y querés escapar tu vida Literalmente Te das cuenta Que no tenés Una fuerza mental O sea No sos capaz De controlar tus impulsos Pero porque Literalmente La mayoría No es que no sean capaces Es que ni siquiera Son conscientes De eso Por eso Lo que yo estoy haciendo Es grabar este video Porque yo ya pude salir De todos esos vicios Yo ya no me Literalmente Tengo una situación estresante Y pum Al piso Y por placer instantáneo Ya no lo hago Literal Pasa que por placer instantáneo Yo ya no lo hago Hace bastante Que dije Literal O sea Llegás a un punto En el que ya no es más placer instantáneo En el que ya empezás a sentirlo Que ya estás mal Que ya Cada vez que lo haces Sentís arrepentimiento Y el arrepentimiento Literal Es tu guía Si vos alguna vez Llegaste a sentir arrepentimiento De haber tomado De haber bebido O bueno Es lo mismo Pero De haber consumido Alguna droga De haber hecho Alguna acción De desahogo O por placer instantáneo Ponele Llegaste a sentir Vergüenza O culpa O arrepentimiento Por haber hecho Mirado Pornografía Lo que sea Literalmente Ese Ese arrepentimiento Es tu conciencia Que te está diciendo Que lo que estás haciendo Está mal Y que estás equivocado O sea Es literalmente eso Es tu conciencia Que te está queriendo decir Cuál es el camino Que no tenés que seguir Concurriendo Entonces Volviendo Ya identificamos Cuál es tu problema Que O sea Todo lo que sea tóxico Es un problema Porque No debería estar ahí No debería estar ahí Realmente Entonces Ahora Cómo lo vamos a sacar Primero que tenemos que saber Para qué lo vamos a sacar Lo vamos a sacar Primero que nada Todo es Por salud Literal Todo es por salud Ya sea salud física O salud mental O sea Ni hablar de las drogas Las drogas te destruyen moralmente Porque Te haces dependiente De algo externo a vos Necesitas algo Como para sentirte fuerte Y O sea Literalmente Te rompen tu valía Como hombre Como mujer Te la rompen Te destruyen Haces cosas En un estado de Inconciencia Que destruyen tu confianza Literal O sea Te empezás a sentir Mal 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 De verdad Y eso no es Algo que No es el objetivo De nadie Entonces Las drogas Literalmente Out O sea Es muy fácil Saber por qué No te tenés que drogar Vas a destruir tu salud Estás dando un mal ejemplo Sos Una persona que Literalmente No te estás amando Eso no es amor propio O sea Estás intoxicando mal Tu vida Tu mente Tus relaciones Te estás empezando a juntar Con gente Que igual que vos Está perdido en eso Y que igual Que vos no valoras su cuerpo Que igual que vos No valoras su mente Entonces tampoco Pienses que van a valorar Mucho la relación Que tienen con vos O sea Las drogas Es un mundo En el que Cuando vos entraste Te das cuenta Que es toda una Fucky mierda No hay nada Bueno Nada positivo Nada de lo que saques De ahí Va a ser realmente Bueno para Para tu vida Así que Las drogas Ya están Todos los motivos Ya están inscritos Ya todo lo entendés Si lo seguís haciendo Literalmente Si la seguís usando Es porque no tenés control De De tus impulsos O porque sos débil Mentalmente Entonces necesitas Esa gratificación Instantánea O necesitas Que tu entorno Te acepte Entonces no lo podés Dejar de hacer O sea Si te drogas Tenés un problema Y tenés que saber Cuál es O sos un débil Que casi siempre Sos un débil O O sea Siempre es por debilidad O sea Siempre es por debilidad O porque te tenés Que escapar De algo que no podés afrontar O porque querés Que tu entorno De drogadictos Te acepte O sea Sos débil Brother Si te drogas Es porque sos un débil Después la pornografía ¿Por qué la vas a dejar Literalmente? Porque te hace sentir menos Brother O sea Te hace sentir peor O sea ¿Por qué no? Si tantas ganas tenés De tener Relaciones sexuales ¿Por qué no? Literalmente Usás esa energía Y Para conquistar a alguien Que te guste Y canalizar Esa energía sexual O sea ¿Qué hay más fracasado Para el ser humano Para la trascendencia? Que hacer Que masturbarte Brother O sea Que no podés conseguir una pareja O qué te pasa? ¿Entendés? O sea ¿Qué hay de más perdedor Que eso? Literal Tirar la energía ahí En el inodoro Y mirar Chicas que no vas a tener En tu vida O chicos Que no vas a tener En tu vida O sea Que hay de más perdedor Que eso O sea ¿Por qué no te creas En un hombre Que atraiga a esas mujeres Y terminas acostándote con ellas? O sea No hay No hay No hay nada Literal Más vergonzoso Que esa Que la pornografía Literal O sea Literalmente Si te grabaras O si alguien te viera Te daría vergüenza Por eso te ocultas Para hacerlo Y no lo contás A los cuatro vientos Porque eso te da vergüenza Y que te dé vergüenza Es porque te arrepentís de eso Y que si te arrepentís de eso Es porque literalmente Sabés Que eso no es para vos Tu consciente te está diciendo Que eso no es para vos Que no lo tendrías que hacer Entonces nada Y es pero de perdedor mal Escapar de esa manera Y no me vas a hacer Que te sentís bien Entonces por eso Lo tenés que dejar de hacer Porque Eso demuestra Que vos sos muy débil También Y Te destruye tu confianza Te destruye como hombre Te saca deseo sexual Te hace ver a las mujeres Con otros ojos Re contra mente Por ahí perversos O sea Está todo mal Con la pornografía Lo tenés que dejar A menos de que quieras Ser un fucking imbécil De que quieras ser Un hijo de remil Puta O sea Si estás en el camino De la pornografía Te vas a conducir A ser un Lo más lejano Que hay a un hombre real En la vida Literalmente O sea Si estás en ese camino No brother O sea No hay nada bueno Para vos Literal No hay nada bueno Después ponele Con los juegos Y eso Eso Mucha gente lo usa Lo de la ludopatía Lo usa Para O sea O sea Vos tenés que salir de ahí A menos que quieras Que estés persiguiendo dinero Si vos estás jugando O tenés un vicio con eso Es porque sos un fucking egoísta De mierda Que quiere todo rápido Y no quiere conseguir el puto Dinero trabajando ¿Entendés? Y si solamente jugás a los jueguitos Sos un fucking friki Entendés que entender Que vos tenés Lo más valioso que tiene Tu vida Es tu fucking tiempo Brother Y vos la estás poniendo ahí En una vida virtual Y tu vida después Apesta Es una fucking mierda Y o te hundís En ese videojueguito De mierda O literalmente Te destruye Ver tu vida Lo mierda que es Entonces Dejá los jueguitos Sacá el foco de ahí Y ponete a construir tu vida Ponete en modo egoísta Pero esta vez Para hacerte bien a vos Dejá esos jueguitos Ponete Concentrate Lo mismo que te concentrás En ser nivel 100 En los jueguitos Concentrate en hacerlo En tu vida Porque también Vos cuando empezás a jugar Esos jueguitos Vos sos nivel 1 Y vas avanzando Hasta que sos el nivel Que fucking quieras Entonces Hacé lo mismo con tu vida Brother No te das cuenta Que sos nivel menos 10 ¿Entendés? Que sos nivel menos 10 Que tenés Estás horrible Que sos feo Que No te das cuenta Que tu cuerpo Es una mierda Bueno Entonces O que tus relaciones Son una mierda O lo que sea Entonces Si es vía de escape Ya sabés La vía de escape Eso no va Perdés tu tiempo Literalmente Es entretenimiento puro Es gratificación instantánea Y eso no va O sea No es lo mejor Que podrías hacer Entonces yo No lo voy a decidir Hacerlo Nunca O sea No tengo problema Por ahí Con que juegues A los juegos Medidamente En una década Tanto Pero ya Si lo haces Mucho tiempo Es como que Tenés que estar Trabajando Brother O sea Si tu vida No te gusta O querés ser Millonario O no sé Querés sacar A tu familia Del barrio O querés cambiar Tu físico Es como que Todavía no lo tenés O sea ¿A qué te estás Parando a jugar? O sea Todavía no lo tenés O sea ¿Por qué Ya estás Queriendo parar? Todavía no lo lograste Brother O sea Volvé a poner El trabajo Ya te querés ir ¿Entendés? O sea No tiene sentido O sea Ya querés salir De tu vida Ya querés empezar Con A jugar a los jueguitos O sea Pero ¿Qué onda Tu físico Mostro? O sea ¿Qué onda Tus relaciones? Sigue siendo Una mierda O sea ¿Qué onda Tus finanzas? ¿Todavía vivís En la casa De tus viejos? Y tenés tiempo Para jugar ¿Por qué no usás Ese tiempo Y haces algo De plata Y te vas a vivir Solo? ¿Entendés? O sea ¿Te vas a poner A jugar De verdad? No lo puedo creer ¿Eh? Pero bueno ¿Cómo vas a hacer Para salir De esos vicios? Literalmente Hay un paso Que es el primero Que tenés que dar Y es el más potente De todo Y es el que yo di Y por ahí Es el más difícil Es agarrar Casi todo eso Que haces Lo haces con un entorno O sea Compartís un entorno O sea En lo que es La masturbación Y eso No es que te vas a O no sé Pero No me imagino Que se junten todos A clavarse una Pero Sí Que te juntás Con gente Que también lo hace Entonces Si vos hablas De eso No te da vergüenza Pero si vos Vos a mí no me vas a decir Que te estuviste Haciendo la paja Anoche Porque yo te voy a mirar Como fucking imbécil ¿Entendés? O sea ¿Qué mierda haces? Pero sí Que por ahí Lo vas a hablar Con un compañero tuyo O compañera Que él también lo haga Y entonces No No te da vergüenza Entonces Pero todo el resto Lo compartís con tu entorno Las drogas Los juegos El porro El alcohol Todos los vicios Que quieras Las mujeres Todo Entonces ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar Ese entorno Y literalmente Lo vas a agarrar así Pum Y los tirás a la mierda Entonces Como no los podés matar A ellos No los podés Alejar de vos Entonces vos Te vas a alejar de ellos Literalmente Porque el precio De tu nueva vida Es tu vida actual Literal Y es notable El precio De tu nueva vida Es tu vida actual Entonces Vos lo que vas a hacer Literalmente Es agarrar E irte Lejos Aunque no te puedas mudar Te encerrás Y si esa gente Está en tu casa Te encerrás Más de lo que puedas En tu cuarto Literal Y no compartís ideas No compartís conversaciones Ya no Ya no estás Más para ellos En nada Te pones en modo egoísta Y hasta que alguien De ellos No cambie No te juntás más Con ninguno Porque eso Solamente Que te va a arrastrar ¿Entendés? Y vos no No vas a poder O sea Imaginate que yo Fumara porro Y me juntara Con diez personas Que fuman porro Y que son Amantes Del porro Y que les encanta Y que están Todo el día Modo loco Modo hippie Y O sea Y yo voy y les digo No amigo Pero mirá que el porro No es bueno Y que ahora Hay que dejarlo Y que No sé qué Te van a empezar A tirar todas esas negativas Y te van a hacer dudar De vos Y te van a Y es como que Si estás en un entorno De perdedores Y vos le vas a querer Enseñar a ganar O sea A menos que vos Seas el líder Del grupo Estás frito La gente esa No va a dejar de perder Porque vos le digas Literal Van a necesitar Entender esto Que te estoy diciendo Así que bueno Lo primero que vas a hacer Es Pum Irte Ni siquiera intentes Ayudarlos No intentes Ayudarlos Porque primero Te tenés que ayudar A vos Cuando vos te solucionás Lo vas a intentar ayudar Y si no quieren la ayuda Vos seguís creciendo Seguís creciendo Seguís creciendo Y cuando alcanzes Un nivel En el que seas Literalmente Una bomba De que seas Impactante En ese momento Ellos solos Van a querer ser Como vos Y ahí los ayudas Entonces De una u otra manera Los vas a terminar ayudando Pero Si vos te quedás Con ellos Aunque vos los quieras mucho Y no los quieras dejar Los vas a estar lastimando Y vas a estar Literalmente Rompiendo A ellos Entonces Nunca los vas a poder ayudar Si vos nunca salís de ahí Y nunca creces Y es literalmente Egoísta Quedarte con ellos Porque Literalmente Es egoísta Porque vos No te das cuenta Que tu falta de crecimiento A ellos También Los va a hacer mal Entonces Tenés que dejarlo Bueno brother O sea Salí de tu entorno Lo primero Que tenés que hacer Y lo segundo Empezá a construir Una nueva versión De vos Tenés que Meter algo Hay Hay una ley De la sustitución O sea Vos siempre vas a necesitar Que tu energía Se canalice Vos no vas a poder estar Haciendo nada Literalmente Haciendo nada No existe O sea Ese tiempo que te queda Lo tenés que usar Porque el aburrimiento Va a conducir de vuelta A nuevos vicios Entonces Empezá a hacer algo Por vos Que antes no habías hecho Por ejemplo Empezá a meter Desarrollo personal Empezá A hacer ese negocio Que querías hacer Empezá a planificar algo Empezá a trabajar en algo Empezá a trabajar tu físico Y decís No pero me sube Un montón de tiempo Bueno Entrená No pero yo entrené Bueno Entrená dos veces No no Bueno Hacé un curso No sé Pero meté algo positivo Y usá esas horas O sea Que te guste Porque si no te guste Lo vas a hacer obligado No lo vas a querer hacer Entonces Empezá entrenando Entrená algo Que te guste Andá el gimnasio Hace burpees Bueno Después empezá a leer Empezá a leer Solo lo que te guste Bueno Pero que te sirva O sea Empezá a leer ¿Qué soy yo? ¿Te gustan las finanzas? Bueno Está bien Yo te recomendaría Siempre que empieces Por el desarrollo personal Porque enfocarte En la finanza De una O sea Hasta que vos no seas La persona que tenés que ser Nada se te va a dar bien Literal O sea Podés leer de finanzas De lo que quieras Y no se te va a dar Porque vos no sos la persona Entonces yo me enfocaría Primero en el desarrollo personal Hasta que seas la persona Capaz de romper con todo Después agarrás Las finanzas Y te hacen millonario Agarrás Que soy yo La moda Y te haces crack en la moda Pero vos sos la persona Que ya va a pegarse Con lo que sea Entonces usás La ley de la sustitución Y sacás cosas malas Para poner cosas buenas Eso es todo Brother Y tu mente Tu mente Es lo que más tenés que controlar Cada vez Que tengas Pensamientos Negativos Pensamientos Que querés volver a eso Te das cuenta Y decís Que sos un fucking Egoísta De mierda Y si volvés a hacer eso Vas a fallarle A toda tu gente Vas a fallarle Al mundo Literal Que está esperando A tu mejor versión O sea Si vos estás pensando Se te cruza un pensamiento De fallar Literalmente Sos un fucking Inútil De mierda Que si llegas a fallar No solamente Que te estás destruyendo A vos mismo Y que eso es Lo que menos te importa Porque Literalmente Vos sos tan Hijo de mil Puta Si fallás Que no te estás Ni valorando a vos mismo Pero eso ya es normal Para vos Y vos no te amás Sino que Estás sacando la posibilidad A la gente Que va a venir después De inspirarse Con vos mismo Estás sacando fe A la gente De que se puede Estás siendo Un egoísta Porque nunca Vas a poder Darle un buen Mensaje a la gente Nunca vas a poder Ser ejemplo De tus hijos Ni para tus amigos Para nadie O sea Vos empezás a fallar Y vos sos un egoísta Sos egoísta Si fallás Si te drogas Sos egoísta Si ves pornografías Sos egoísta Porque estás destruyendo Tu mundo Estás sacándole A tu gente La posibilidad De algo mejor Y nunca vas a poder Ayudar a alguien Si vos tenés Si vos tenés ese problema Entonces Sos egoísta Si volvés a hacerlo Y tenés que pensarlo así Así que brother Hacelo por vos Primero que nada Y después Entregáselo al mundo Eso Es lo que tenés que entender Por algo está llegando Este mensaje a vos No estás mirando Este video Y estás escuchando Hasta el minuto 27 Casi De casualidad Así que este video Tómatelo bien en serio Porque yo literalmente Salí de todos los vicios Que te mencioné De todos De todos Y no voy a volver Porque si no estaría Fallándote a vos Y sería egoísta Y no podría estar enseñando Esto que estoy enseñando Así que Si tenés vicios Superalos Y después enseñar a la gente Como mierda los va a superar Gente Cualquier cosa que necesiten Si quieren empezar a ganar O si están ganando Me hablan en mi Instagram Urso Mateo El que llegó hasta acá Es porque realmente Tiene intención de cambiar algo O tiene intención de crecer en algo Nos vamos para arriba Y quiero que vean lo mejor 5M arriba 2 entrenamientos al día Desarrollo personal en video Desarrollo personal con lectura Y podés el trabajo De lunes a lunes Sin descanso La ley de sustitución Gente Espero que estén muy bien Que literalmente Este video les haya servido Esto es para la gente Que tiene vicios Literalmente Los puede salvar Los puede sacar de ahí Tuve pasado con todo eso Fuerte Con drogas sintéticas Con el alcohol Con la marihuana Yo pensaba que estaba bien Pero no está bien Con la pornografía Con los jueguitos Gente Espero que les sirva este video Y vamos a ser mejores personas Let's go ¡Gracias! ¡Gracias!